Visto el 50 aniversario de FM de Río 104.3 y considerando que el próximo 15 de septiembre de 2024 se cumple el 50 aniversario que ha venido a sus emisiones por Pereira B6 en 1974 como radio de circuito central del Distrito General de Rio Grande, que durante sus inicios funcionó en los locales 8 y 9 de la Galería San Martín, tomando como denominación LRB la radio belgrana, bajo el liderazgo de sus autores intelectuales Mauricio Fernández Abanza y Mario de los Santos, quienes además realizaron todos los relativos de su implementación, programación, publicidad y compra de elementos para su funcionamiento. Este emprendimiento radial contó en la locución con los jóvenes voces de Gladys Cuchulú, Diana Feliz, Justo Pechito Arruda, Víctor Hugo Loya, Horacio Carlos Pérez, Miguel Álvaro Tullani, entre otros. Asimismo, formada en este proyecto, María Irene Tifa Loya y María Cristina Semereta, encargada de la parte comercial. En armado de este circuito cerrado se contó para la realización de la extensión y armada de las líneas de circuito cerrado, con la prestancia de Andrés de Arruda y María Barragal, antes de Lourdes Pantanelli y Fernando Yau, que con una población de desvío habitante llegaron a conectarse en más de 5.000 aparatos de circuito cerrado. Y a partir de 1976, esta emisora quedó con la dirección exclusiva del boquillo Fernando Zabalza, trasladando sus interacciones a la calle Cácero número 698, donde actualmente sigue realizando su emisión. En 1987 se lanzó definitivamente como el FEM de Río, con la frecuencia de 104.3 MHz, dejando atrás un innovador sistema de circuito cerrado. En su extensiva trayectoria radial, la figura de Pablo Zabalza y su equipo de trabajo, ha sido protagonista de grandes acontecimientos y momentos históricos para la comunidad, como la gesta popular 2 de septiembre de 1983, donde la NRB convocaba a través de la voz de su empleador a que los becranenses se sumen a los reclamos ante lo que pretendía ser una verdadera apropiación por parte del gobierno del facto de las tierras de Colombia Salado. La popular NRB realiza la comisión y un portuero en vivo de eventos deportivos locales, como portuero de fútbol, formación de parte de fútbol, depato, boxeo, automovilismo, entre otros, en momentos en que era único medio presente y con capacidad para realizar la transmisión en vivo y directo. Que su espíritu activo y motivacional dio lugar a la creación de un homenaje sin fin de lucro, con el único y especial propósito de estimular y reconocer a deportistas y artistas neoliberaleses bajo el estampo de su original evento que denominó un premio FAMPA. En el año 2021, falló su fundador, Mauricio Fernández Abalza, tomando la decisión y coordinación de la EFN de Río 104.3, sus hijos Mauricio, Marcela y Andrea, quienes continúan con el legado de su padre, empleando el perfil editorial de la EFN de Río, imprimiendo un estilo propio en páginas web, redes y aplicaciones como Facebook e Instagram, sosteniendo una amplia y oleada programación, llevando al vecino en la formación local, nacional e internacional. Esta logra es tarea impulsada desde sus inicios por la pasión hacia la tarea periodística del amor a nuestro territorio que don Mauro Abalza impuso a su otrora EFN de Río, llevando su característica a voz a los urbanos de graneses durante más de 50 años. Que el honorable cual, que este honorable cual, por el creativo, promueve, estimula y reconoce proyectos de iniciativas que hacen a nuestro acervo educativo y cultural. Por ello, el honorable del Consejo de Durante, en uso de las facultades conferidas por ley de la Iglesia de las Municipalidades, se acciona con fuerza de declaración. Artículo primero, declarador de interés legislativo municipal, el 50 de los noces de EFN de Río, 104.3 de Nuevo Grano. Artículo segundo, entregar copia de la presente declaración de los familiares del señor Mauricio Fernando Abalza, fundador de EFN de Río, 104.3. Artículo tres, comunique cierto acuerdo de ejecutivo para su conocimiento a efectos. Artículo cuatro, de forma. Censamente la consolidación del proyecto, es aprobado por la ley. Tiene la palabra el consejero de Anzabal. Gracias, señor presidente. Simplemente para poner en valor lo que es el motor de los sueños y los proyectos propios. Y espero no quebrarme porque está una de las hijas de la fundadora de las radios, de los Mauro Abalza, Arcella, amiga de toda la vida. Y por eso, tomando muchas de sus anécdotas, voy a traer a colación que en el momento, en aquel glorioso 74, don Mauro era empleado del Banco Nación, si no me equivoco. Y dejan esa promesa de un trabajo sustentable, que prometía a la familia un buen pasar, buenas vacaciones, una jubilación tranquila, para ir en búsqueda de sus proyectos y de sus sueños. Él no era periodista de profesión, si de alma, sin duda, ha sido demostrado a lo largo de su vida. Y nos contaba Marcela, a mí y a un grupo de amigas, que su papá deja ese trabajo seguro del Banco para alargarse, como dije, a la búsqueda de sus sueños. No fue fácil, de hecho, por un tiempito, ni a su mujer se animaba a decirle, que había dejado de trabajar en el banco, para montar lo que sería la LRB en los locales 8 y 9 de la Galería San Martín. De chiquita yo recuerdo ese aparatito marrón que teníamos, en mi caso, en la correjería de mi papá, porque en mi casa no contábamos con ese sistema, pero sin duda que fue algo muy innovador para los pegranenses tener en vivo lo que era la noticia local y en gesta, sobre todo, como se anunciaba, en el proyecto de declaración, en gestas tan importantes como fue el 2 de septiembre, que hoy también, en esta tarde, va a venir a aportación por otra persona muy importante para la comunidad en ese hito. Don Mauro, con su LRB, con su camionetita y el megáfono, ayudó, colaboró para que los pegranenses nos juntáramos acá, en el recinto municipal, a pelear por lo que justamente creíamos nuestro. Y así podríamos contar un montón de historias, pero lo que yo justamente quiero traer a la palestra y poner en consideración es eso, es pensar que cuando uno de convicción cree y sueña con algo, lo tiene que llevar a cabo porque nada es imposible. Seguramente Mauro y su familia, además de una de las tantas crisis nacionales que hemos tenido que transitar, se le va a tener... ...cosas del destino o de las fechas históricas, como bien decía la concejal preeminante, hoy, aquí en el Consejo Deliberante, vamos a hablar y reconocer a dos personas muy especiales, ¿no? Bueno, más adelante lo haremos con el doctor Jorge Omar Moreno. Y ahora, por nuevo, esa balsa, porque si bien es cierto que el proyecto balsa sobre la radio, también es muy cierto que Mauro fue el corazón y el motor de esa radio. Es inescendible, digamos, para la historia de la radiofonía y para la historia de muchos de los que estamos acá. A todo lo que se dijo en la lectura del proyecto, se nos venían ocurriendo algunas cosas más, porque en eso hay un común denominador entre Mauro Zabalza y Jorge Omar Moreno. No son las dos personas ni mejores ni peores que el resto, pero claramente hoy vamos a hablar de dos personas que son distintos. Jorge Omar Moreno fue distinto a todos los abogados y Mauro distinto a todos los comunicadores. Además de haber convocado al poblazo, además de transmitir la caída histórica de Cosita y Chaupe en las finales de Barrancas, además de recibir a Barrancas cuando salía campeón argentino, además de abrir las puertas de su radio cada vez que un vecino lo visitaba, y hacíamos infinidades de colectas solidarias para llevar a vecinos a que hicieran tratamientos fuera de la Argentina, o para construir una institución como fue el taller protegido, y tantas otras cosas. Yo tengo muy presente, porque todas esas cosas están presentes, pero no solamente Mauro convocó a la movilización del poblazo, recuerdo muy claramente cuando a pocos días del trágico fallecimiento del intendente Ricardo Calegari, que operó el 8 de junio del 93, a los pocos días, nuevamente el río Salado nos daba un susto, y todavía no estaba terminada la defensa de la ciudad, que gracias a Dios nunca más nos dio esos sustos de las inundaciones. Y fue, había quedado Coco Villanueva, como a cargo del Ejecutivo Municipal, por el fallecimiento de Ricardo, y desde la Municipalidad, tanto Coco Villanueva como Ricardo Dirás, que era el Secretario de Gobierno, nos llamamos a las apuradas a Mauro para avisarle, que le avisara a la población que fuéramos a poner bolsas de arena a la Ruta 29 porque se venía el agua. Y Mauro, no solamente en esa situación, sino en todas, él se levantaba, le decía a Mima que hacía repunta, que nos abriera la radio, y ahí estuvo, convocando, y a pocos minutos había muchísimos organizaciones allá en el puente, en la Ruta 29, y hacíamos una cadena, cargando bolsas de arena para generar el agua. Y ahí estaba Mauro, como estuvo en los pampas, como estuvo en la noche de reconocimiento, como estuvo en todas y cada una de las cosas importantes que pasó en general el año. Mauro es la radio del pueblo, Mauro es solidaridad, Mauro es estaludo, creo que la mayoría de los que estamos acá nos hemos peleado y hemos discutido con Mauro, pero siempre guiado por sus convicciones, nunca poniéndole precio a su palabra. Y también en esa radio se gestó algo que fue muy novedoso, que fueron los cierres de campañas abiertos que él nos ofrecía en los partidos políticos. Una idea, quizás, de uno de los hombres más brillantes que se sentó en este Consejo de Liberantes que fue Daniel Figlioli, que allá por el año 87, cuando llevamos a la Intendencia Ricardo Canidale, debutábamos haciendo esos cierres radiales, donde podían ir los candidatos, donde podían ir las personas que iban a integrar los equipos de gobierno y explayarse por dos o tres horas, para contar que fue muy respetuoso, transversal, abierto. Por ahí interrumpí la entrevista y te decía que no estaba de acuerdo con lo que estaban diciendo, pero bueno, eso era Mauro. Por eso que nosotros acompañamos, creo que ha sido muy importante, creo que todos imaginamos que sin Mauro la radio no seguía, sinceramente. Y la verdad que felicitar, porque Mauro dejó la bala muy alta en todo lo que hacía, porque le ponía muchas horas, porque tenía un liderazgo en un bancado dentro de la radio, porque había un orden dentro de la radio, y evidentemente, Mauricio, Andrea, Marcela, no ha sido fácil reemplazar a un gigante como lo fue él. La verdad que me gustaría mucho que estuviera Mauro Rodríguez, que estuviera el Tigre, porque son dos personas de esas que generaron el grano necesitan. Así que también, nosotros desde esta bancada, felicitamos a la familia Zabalza, a Mima, y fundamentalmente a sus hijos y a sus nietos que continúan con la obra de la radio, porque la radio esa sigue siendo, por algo es la red del pueblo. Acá hay muchas emisoras, todas muy respetables, por cierto, pero a la hora de hablar de la radio del pueblo, es la radio Mauro. Y por eso el próximo 15, esta bancada va a estar acompañando a la familia Zabalza, ahí en Cáforo, doctor Ortiz, como tantas veces lo ha hecho en nuestro espacio político, acompañando las cosas grandes que hizo esa radio. Muchas gracias, señor presidente.